Vamos con todo el recreo y hoy se hace cargo el señor Julián Cháver. Hola Juli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estoy? Bueno. ¿Cómo tienes? Sí, sí, sí. Cháver. Nos hemos dado cuenta. Cháver. 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 Se pone intenso el magos, porque bueno, yo me gusta el recreo, me gusta participar. Pará, dejame contarle a los televidentes que desde el lunes se está preguntando si el jueves va a poder hacer su recreo. Desde hace dos semanas se está preguntando cuándo tiene que hacer el recreo, porque no entendía las reglas del torneo, ¿no? Y no sé si las terminó de entender. Claramente. Pero bueno. El tema es que nunca me la explicaron y si la han puesto en algún lugar por escrito no las leí, pero bueno, no las quiero saber ahora. Está bien. Pero lo que les puedo decir es que, claro, yo voy juntando, juntando y tengo como 73 videos que me parecen buenos. Así que esos 73 videos, yo me acuerdo siempre del Flaco Suárez que nos decía, si ustedes se divierten mientras ensayan, la obra va a ser divertida. Entonces yo lo que digo es, si ustedes se ríen, el 10% de lo que yo me reí con este video, esto va a ser un golazo. Porque he elegido, ¿viste cuando vas haciendo TikTok y vas pasando el dedito, tac, 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 y algún video te arranca risa? Bueno, solo elegí los que me hicieron reír. Yo creo que por distintos motivos estos videos los deberían hacer reír. Y si no, bueno, no nos hablamos más. Algo está mal, algo está mal y podemos no hablarnos nunca más, exactamente. No somos más amigos y listo. El primero se llama Karaoke Hot. Qué lindo. Imagínense en cosas, imagínense en cosas de Karaoke Hot. Volvemos la imaginación. Sí, sí, sí. Y ahora se van a dar cuenta que nada de lo que imaginaron es lo que sucede porque va por este hermoso lado. A ver. Quiero decir que no me ha pasado, no en ese contexto de Karaoke, pero me ha pasado. Suele pasar, Juli. Qué hermoso que es muy hermoso. Yo les digo, viene el papel picado comestible. Ustedes me dicen, es necesario, es necesario el papel picado comestible. Es necesario para ser más felices, para mejorar la vida. A veces, chicos, el papel picado comestible es necesario. Si no, miren este festejo. Chicos, es la directora del colegio. No, evidentemente es la jefa. Así como existen los discursos de odio, existen los festejos de odio. El chico está detenido por el homicidio simple comestible. No, no, no. Julián, es muy fuerte este video. Muy fuerte. No, imagínate que le entraron con una colonoscopía para sacarle los papelitos picados a esa mujer. Puele, vos estabas pensando en algún referente de acá del multimedio. Sí. Sí, sí, lo puedo nombrar. Justo hoy no vino. ¿Cómo será? Bien. Y recordemos que tiene una jefatura. ¿Qué tiene? Una jefatura. Claro. Claro, recordemos que tiene una jefatura. Y bueno, como están los jefes, sentimos cosas por los jefes. No, bueno. ¿Cómo se hace un eunuco? Tu mamá y mi no voy a explicar que es un eunuco. ¿Saben qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre castrado. Ajá. Se usaba mucho el rollo, lo sabes, se usó mucho en una edad en nuestro planeta para los cantantes. Porque cuando el hombre se lo castra de niño, sobre todo, se rueda en una voz muy finita, muy aguda. Qué lindo. Y se usaba para cantar. Tremendo, imagínate. Hermoso. Pero bueno, gracias a que hemos avanzado, esas cosas ya no existen. Pero ¿cómo se hace un eunuco en el día de hoy? Una forma fácil, práctica y rápida. Lo vemos en este video. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! 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 El comentario de la productora es que pudiera estar acá en... ¡Oh! 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 Biondolillo, Mestrán. ¡Oh! ¿Por qué tiene que ver Biondolillo con todo esto, chicos? Porque Biondolillo es un eunuco. ¿No? ¿Es un eunuco? Claro. ¡Ah! ¡No sabía! Bueno, en algún momento nos puede cantar algo. A ver cómo... ¡Julie, qué hermoso video! Viene bien, ¿no? Venimos bien. Yo se los dije. Sí, sí, sí. Se los dije que era de un nivel superior. Ok. Más curvas que Sol Pérez. ¡Apa! Claro. A otros que van a decir, más curvas de Sol Pérez. ¡Qué lindo! Quiero verlo. ¿Qué pasa si le pones curvas tan pronunciadas a un tobogán y encima metes un huevón grandote? No, no. Porque me parece que ese tobogán para chicos. Pero claro, el tipo tiene, no sé, una anatomía parecida a la mía. La velocidad más las curvas pronunciadas, este, ¡qué hermoso desenlace! Chicos, era tan obvio. Un crack, un crack, un crack, un ingeniero, un arquitecto que hizo este tobogán. Un crack. Muy bajito los costados, ¿no? Claro. Pero vas como chicoteando, digamos. Sí, sí. Hay maldad, hay maldad en el arquitecto. Claro, mirá, mirá el detalle. Hasta la campera perdió Julián. ¿Se habrá vuelto a subir? ¿Habrá dicho, lo tengo que hacer de nuevo? Yo creo que, ¿sabés qué hacés? La técnica, que es lo que hacíamos todos de chiquitos, era largarte, pero ir sosteniéndote e ir frenándote. O sea, no dejar que te lleve directamente. No dejarse de bar. Qué pena, Agustina, con lo lindo que es dejarse de bar. Bueno. ¿Qué tiene que ver? El gato de Iguain. Qué lindo que es este. Claro, los gatos se pueden mandar un moquito, pero este gato, algo le pasa, ya lo vamos a discutir, hay una fuerza superior ahí, pero no puede hacer tanto daño. Es el gato de Iguain. A ver. No, 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 no. No, pero habían preparado algo para el otro día, claramente. Y mirá cómo se han preparado el final. Es el cumpleaños de 15 de la nena. También ahí, maravilla. Y el gato se acerca a ver, pero ¿qué le pasa? Se engancha con el mantel. Se engancha con el mantel. Y no puede escapar. ¿Puedes imaginar la cara del dueño que está durmiendo? No, claramente primero te despertás pensando que te están choreando. Claro, despertás. Lo primero. Lo primero. Lo primero, te despertás, pero ¿sabés qué? Yo creo que se engancha con las uñitas, se engancha en el mantel, porque quiere salir y no puede y tira y tira. Me gusta que haya cámara de seguridad, porque si no después se despertás, ¿ves? Es un despelote y decís, ¿qué pasó acá? Polter. Claro. Totalmente. Mínimo, entró algo. Bueno, nos queda el bonus. El bonus. Imagínense si venimos bien, el bonus es mejor. A ver. Yo creo que esto ya puede ser un clásico, que es el baile del helicóptero. Tres chicas que se juntan, hacen un baile, no le habían puesto ese nombre, pero después se dan cuenta que el nombre más adecuado para esta coreografía es el baile del helicóptero. A ver. ¡No! 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 Chicos. Muchas víctimas fatales en tu recreo. Tremendo, chicos. Chicos, chicos, me da mucha impresión. ¿El ventilador está bien? No. Es casi necrológico. Para poner la vuelta. Es casi necrológico. Pero mirá la reacción de las que están bailando. Es un montón. ¿Te dan cuenta del golpe? Es un golpe que tiene que haber sonado muy fuerte. Se tiene que haber escuchado. Hermoso. Pero ¿a quién se le ocurre, chicos? Es un montón. Si este recreo, quiero decir algo, quiero adelantarme a la evaluación. Si este recreo lo poníamos en el contexto de la competencia, para mí era claramente el campeón mundial del recreo. Se metió como seis videos, igual. Para mí. Para mí. No sé qué piensa el Gaby Sotelo, por ejemplo. Creo que se excede. Quizás hubiera resumido dos videitos, pero no. Maravilloso. 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 Fueron seis videos. Es mucho. Me parece mucho. Me parece mucho, pero brillante, Juli. Como siempre. ¿Se evita? A mí no me gustan los recreos cortos, chicos. Bueno, pero hay reglas, Julián. No me importa. ¿Vos sabés qué, Julián? A mí me gustó mucho. Estoy sentado en el lugar de Agustina, entonces siento como cosas. ¡Epa! Pero no me voy a dejar llevar. No, no, a mí me gustaría que te dejes llevar por él. Así que estás desaprobado, Julián. No, no, no. ¡Risto! O sea. Si me tose. ¿Por qué tose? No, si me ha dado tos. Te ha dado tos. Un desastre. Chicos, me he dado cuenta de algo. Entonces, a lo mejor no es que yo sea mala. Es el lugar. Es el lugar. Es el lugar. Qué fácil para echarle la culpa al lugar, ¿no? Qué fácil para no hacerse cargo de las maldades. Yo hacía mucho que no me reía tanto, chicos. Hacía mucho que no me reía tanto. Y entonces... Así que, Julián, gracias. Julián. Aprobado. Aprobado. Y viste que el Tano siempre aprueba también, intenta terciar. Yo estoy ahora en el lugar del Tano, así que no tengo que terciar nada porque, bueno, Sebastián Salas está con el espíritu agustiniano, pero a juzgar por lo que dijo el Gaby Sotelo. Y el Rodi te tenemos que aprobar claramente. Pero con 10. Salas tiene el espíritu de Fiorino. De Fiorino. Yo sé que no hago las reglas y que encima no las entiendo. Yo lo único que les pido es no me dejen afuera del recreo porque es un alimento para mi alma y yo lo espero con mucha ansiedad. Y la gente en la calle me dice, Julián, no estás en el recreo. ¿Qué pasa? Y ya hay una preocupación comunitaria. No, claro. Entonces, no es bueno que el recreo se acumule. Chau, chau, a ver. Tengo muchos videos. Julián no es que no entiende las reglas. Julián no le importan las reglas. Exactamente. No le interesan las reglas. Absolutamente. Pero ya podemos ir despidiéndonos, ¿no? Sí, 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 sí. Adiós. Chau. No. No. Ah, que quieren algo más. Golosos. Bueno. Entonces, este es un ejercicio visual. A ver. Yo les digo, ¿qué tienen que ver Jorge Bergoglio con un eclipse? Esto tienen que estar muy atentos porque si no, no lo van a sacar. ¿Qué tienen que ver Jorge Bergoglio con un eclipse marrón? Ahí se empieza a ver un eclipse marrón. ¿Qué es esa papa? Con un eclipse negro. Chicos. Y con su presente. ¿Qué tienen que ver? Y con su presente. Chicos, no se me ocurre nada. Me da un poco miedo. ¿Algo con una papa? Algo con una papa, claro. Hay algo. ¿Una vez más? Sí, por favor. No, no. Si lo creen que lo van a sacar, no lo digan porque lo van a arruinar. ¿Qué tiene que ver Jorge Bergoglio con un eclipse marrón? Sí. Un eclipse negro. Sí. Para mí eso es un neumático después lo que muestra. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué tiene que ver, Juli? Contanos, Juli. Contanos, Juli. El público quiere saber. Que a los tres le podés decir. Sopapa. Sopapa. Aplausos. Me dio Susana la sopapa. Y se marchó. No, pará. Limpié la sopapa con la toal del baño. No está limpia esa sopapa. Tiene rato. Y no se limpia con la toal del baño. No, no, no. Pero es que no sabes cuando se dé cuenta a la gringa el problema. Quedó negra. Quedó negra la toal del baño. Ay, no. Julián, ¿por qué no contás esto, hijo? Te tira. Hay que tirar esa toal del baño. Hay que tirar. Y la sopapa también tírala. No, la sopapa funciona. No, no pasa. Sacala, sacala. Mata, sacala.